Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Por la copla que mordemos, semilla de inmensidad Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una novia muy hermosa que se llama Libertad Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una novia muy hermosa que se llama Libertad Y una novia muy hermosa que se llama Libertad